¿Qué tal? Buenas noches. Es un verdadero placer que nos acompañe. Le informa Carlos Toledo y estas son las noticias. El Comité Ciudadano de la Alcaldía de Oklahoma City le dio un revés a la Agencia Latina y no le otorgó los fondos para el programa de ayuda a las víctimas de violencia doméstica. Luis Estrada ya nos acompaña con la Acción Informativa. Así es, Carlos. El Comité Ciudadano de la Alcaldía no aceptó la apelación de la Agencia Latina, por lo que la institución sufrirá el impacto del recorte de este presupuesto. Era algo bien difícil. Yo llegué en un estado bastante depresivo, con mucho miedo. Gemma Hernández es parte del programa de ayuda a víctimas de violencia doméstica. Lleva casi tres años bajo este programa. Yo aquí he recibido ayuda. Estoy en una casa de la agencia. Yo he recibido ayuda psicológica y no ayuda en efectivo, pero sí ayuda en víveres. Los fondos para ayuda a víctimas de violencia doméstica como Gemma Hernández fueron cortados por recomendación del Comité Ciudadano de la Alcaldía de Oklahoma City. La presidenta del Comité dice que los fondos ya no se entregarán el próximo año fiscal debido a que durante los años 2005 y 2007 no se utilizaron todos los fondos que les asignaron y mal manejo de los mismos para gastos no asignados. Cada año el Comité a través de mí se monitorean los fondos y volvemos a las agencias para conocer cómo se manejan los mismos. Y en varios años atrás no hubo tiempo y no hubo preocupación. Y finalmente usted, si bien lo sabe, ellos no fueron capaces de gastar los fondos que se les dieron para el programa y esto se refleja negativamente entre los que manejan el dinero. Pero no podía, mira, si hubieran podido comprobar en alguna forma que se estaba mal usando, por ejemplo, fondos, no hubieran podido hacerlo, ya lo hubieran hecho. La decisión final debe llegar hasta el Consejo de la Ciudad para ser aprobada. Al concejal Ed Shadid le preguntamos si tenían un estudio acerca del impacto negativo en la comunidad latina al quitar los fondos, si esta decisión es aprobada definitivamente. Esto fue lo que nos dijo. Pienso que es una buena pregunta. La necesidad es muy considerable en la comunidad latina para todas las víctimas de la violencia doméstica. Pero hay otras organizaciones con las que estamos trabajando como YWCA y otras organizaciones en la ciudad. Pero para la población hispana es la agencia latina la que más entiende los problemas, dice Gema. Hay muchas puertas, muchísimas puertas. Según el concejal de la alcaldía, de mil millones que tienen de presupuestos, solo 300 mil son asignados a programas sociales, por lo que tienen que ser cuidadosamente canalizados. Aunque se recortaron 80 mil, el Departamento de Desarrollo Comunitario consiguió que se asignaran 40 mil dólares de fondos de otro presupuesto para la agencia latina. Que no creemos nosotros más controversia para no hacer quedar mal a ese comité de ciudadanos. Lo que hicieron es añadieron el City Manager, el gerente de la ciudad, encontró de algún lado 40 mil dólares para añadir al presupuesto que maneja este comité con la intención de esos 40 mil se nos dé a nosotros. Pero más allá de las razones por las que se perdió el presupuesto, dice Fenel, es porque en la alcaldía la comunidad hispana no tiene representación. En relación a esas palabras, este concejal cree que podría ser cierto que la comunidad hispana necesita mayor representación e involucrarse más en las actividades de la ciudad y sus decisiones. Y Patricia Fenel dijo que buscarán otros patrocinadores para el dicho programa para complementar los fondos de 40 mil dólares provenientes del Departamento de Desarrollo y Planificación de la Alcaldía. Carlos, regreso contigo. Bueno, gracias Luis Estrada por tu reporte. Y la agencia latina dice que aún tienen fondos para continuar con el programa para las víctimas de violencia doméstica de este año fiscal de el 2011. Gracias.